Rosa María Rocha Robles, tesorera de la Asociación Civil Manos, Vida y Amor, agradeció a la señora María Dolores Cervantes Berastigui por el apoyo brindado de 10 mil pesos para la fundación. Nos fue muy bien, el grupo hotelero María Dolores nos hizo favor de darnos la cantidad de 10 mil pesos por este motivo y la verdad nosotros estamos muy agradecidos porque no solamente son los niños con cáncer sino los niños con VIH y virus de papiloma humano y estamos muy agradecidos especialmente con la señora Dolores porque ha sido ella la madrina indiscutible de toda la labor que estamos haciendo nosotros para los niños de todo el estado. Híjole, la verdad es, bueno los niños con cáncer están ahorita muy protegidos, muy bien ayudados, muy bien cubiertos pero por ejemplo los niños con VIH no es conocido, es la parte oscura del VIH, SIDA. Hay muy poquitos, se conocen poco, se atienden pocos y la verdad es que es una situación muy delicada la de estos niños porque no saben los niños que tienen, los cuidadores primarios a veces no son los papás entonces sí es una situación muy importante y muy delicada, no se les puede hacer la promoción que a un niño con cáncer por ejemplo un niño con cáncer lo retratamos, hay los peloncitos con sus, los niños con VIH son niños normales pero que tienen este padecimiento y que tienen que ser atendidos para que tengan una vida normal y si no, esos niños se mueren, de otra manera esos niños se mueren entonces sí es importante que sean atendidos como Dios manda para que tengan una vida de mexicanos comunes y corrientes, con ilusiones, igual que cualquiera de los niños de nosotros entonces por eso sí es muy importante que haya la manera de apoyar sobre todo a estos niños que no son, que no es tan sabido que existen y que muchos ni siquiera saben, no están diagnosticados no están diagnosticados, entonces nuestra tarea es muy amplia en ese rubro de esos niños enfermitos con VIH, SIDA, con virus de papiloma humano, especialmente al día de hoy Música